Hola amigos de YouTube, son las 12.34 del día 21 de noviembre de 2021 Este, pues este video es un poco especial porque les tengo dos pequeñas sorpresas La primera, pues ya se las estoy enseñando, son mis pequeñas plántulas Mis pequeñas plántulas, pero lo más bonito aquí viene Miren, 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 miren Son todas mis orquídeas que están floreando, las que tengo aquí en la azotea de mi casa Y esta, esta hermosura ya tiene más de un año y medio floreando No ha dejado de florear, me sorprende, miren el tamaño que tiene Miren, me encantó el lugar, me encantó el lugar Miren, acá tengo más flores, estas Esta, esta me, nos dio una pequeña sorpresa porque le quitamos una vaina Y esa vaina, a ver, déjame ver dónde estaba la vaina Aquí estaba, aquí era donde le quité la vaina Y es la que nos vamos a encargar de sembrar en unos momentos Esas semillitas, ya se abrió la vaina, ya se me empezaba a honguear la cápsula Y a lo mejor decidí empezar a sembrar Pero, sobre todo, este, pues quería regalarles un pequeño video Donde empiezo con estas hermosuras Para continuar con todo el proceso que lleva a cabo el cultivo de las orquídeas Si se fijan Todavía las tengo en cajas, muchas Las tengo en cajas, me van a decir que yo voy a empezar a sembrar más Y no he separado las que ya tengo Pero, digamos que, pues estas son como colección mía No tienen algún, algún, este, ¿cómo se llama? Un propósito comercial Y las que vienen, pues espero que a lo mejor Este, podamos Empezar a A distribuirlas o a venderlas Este, el proceso de in vitro que les voy a mostrar Va a ser el mismo que realizaba en En, ¿cómo se llama? En San Miguel del Monte Con la diferencia de que, pues Obviamente allá es un ranchito Y hay un poquito más de contaminación Por lo que hay, este, ventarrones de aire Y Y, pues por obvias razones Hay más contaminación ambiental Hongos y bacterias Ya si se fijan Es la única que tiene otro color diferente aquí Entre todas sus hermanas Están todas amontonadas Y Pues nada, el siguiente proceso Que viene es el cultivo in vitro Este, no voy a cortar el video Lo voy a hacer, este, continuo Porque no tengo ganas de editar No me dan ganas de estar editando Me cuesta mucho No mucho trabajo, sino mucho tiempo Y, pues por lo mismo Ahorita el video tiene Este Tiene que ser de De casi de madrugada Que está todo tranquilo Y, pues aquí están mis Mis fieles acompañantes Los que se levantan a cualquier hora Que me Que me levanto Entonces Vamos a lo que sigue Bueno, ya estamos aquí En el comedor de mi casa Pequeño comedor Y ya tengo todo el material preparado Ya tengo mi cámara limpia Ya, este Metí los Los frascos Que ahorita voy a esterilizar Tengo como otros Cinco o seis Dentro de esta olla Que la tengo por un lado Disculpen el desorden Pero es que tengo un niño Muy Muy travieso Pero muy hermoso Y Pues Empecemos Decía un maestro De la escuela Les Les Este Les voy a mostrar Entonces El cultivo in vitro Me voy a A poner a grabar Bueno El paso número uno Es La limpieza total De las manos Es Este Lavado completo Hasta Todo el brazo Y el antebrazo Este Voy a utilizar guantes Pero Voy a utilizar guantes Porque voy a utilizar Mucho Mucho Esta vez El cloro Como tal Pues yo no soy Eh Yo lo hago Casi esto Me Me dediqué A A La producción De orquídeas Por puro Fanatismo Desde que estaba En la prepa Gracias a un video Que vi En la escuela De una maestra Me encantó Ese video Y pues aquí Nos quedamos Desde ese entonces Ya saben Que a veces Falta una sola cosa Para que empieces A Este A A A dedicarte A ciertas cosas Este Mi investigación Fue Durante 15 años Para poder llegar Hasta este punto Este Cabe recalcar Este Cabe recalcar que todas Estas técnicas Que utilizo Son técnicas De microbiología Porque yo no me dedico A esto como tal Pero Todas las técnicas Que utilizo Este Están basadas En En el cultivo Este De microorganismos Patógenos Como tal Este Me dedico pues a A A Otra cosa Laboratorio Clínico Y microbiológico Pero todos Esos conocimientos De alguna manera Me sirvieron Para empezar A A Poder propagar En las Orquídeas Y Como tal Este Pues empecemos Ya tenemos Todo el Todos los frascos Este Dentro Toda la Toda el área Este interna Ya está Estébil Tengo una solución De Cloro Al Al 10% Que es con la que Voy a estar Estar Esterilizando Cada uno De los objetos Tengo Agua Inyectable Agua estéril Como tal Y La Solución Este Concentrada También De De Digo Solución De Hipoclorito Al 3% Para El Lavado De Semillas Porque Se me olvidaba Las semillas Que es El paso Más Importante Dejen Por ellas Se las voy A mostrar Aquí está No sé si les alcanza A ver si se fijan Es un polvito Muy fino Muy fino Muy fino Y Voy a utilizar Solo un poquito Con El método De la jeringuilla Este método Se distribuyó Mucho tiempo Este No me gusta ser presumido Pero Casi les pudiera decir Que fue de los Pioneros En utilizar Este método Porque Empecé A partir Como De 2000 Como De 2008 Este En el proceso De la investigación Este Y este fue Uno de los De los métodos Porque Había Unos métodos Que Me Que me Decían Que Tenían que Envolver Las semillas Así como Están en ese Pequeño Papel Pero En papel Filtro Y Meterlos En la Solución Pero Se me Hacía Un poco Este Difícil Porque La mayoría De las semillas Se me quedaban Pegadas En el papel Y luego Estarlas Manipulando Este Pues Ya No No Me dejaba Y Se me Ocurrió Empezar A utilizar Una jeringa Y Como Pues Como Filtro Ponerles Un pequeño Pedacito De Algodón Ya Tenemos Todo El Proceso Esto Si Son Estériles Este Le voy a Dar Una Pequeña Empezida Con Clorófilo Al 10 Todo Todo Tienes Que Estar Estériles Los Frascos Esto Ya Me Encargué De Lamearlos Si Vienen Que En La Parte De Arriba Tengo Un Pequeño Mechero Pero Aparte De Eso Les Voy A Dar Otra Rociada Que Contaminar Todo Digamos Que Este Proceso Se Me Hace Más Difícil Que El Cultivo De Bacterias Porque En El Cultivo De Bacterias Pues Prácticamente Lo Que Busco Son Patógenas Y En El Desarrollo Puedo Determinar Cuáles Son Las Patógenas Y Cuáles No Pero En Este Caso Se Trata De Que No Te Crezca Absolutamente Nada Más Que Las Orquídeas Y Pues Procedemos Con El Fargo Si se Fijan Esta Cámara Es Nueva La Estoy Estrenando La Primera Vos Que Estreno En Videos Anteriores Con Las Señoras De San Miguel Utilizamos Una Cámara De Vidrio Esta Es Una Copia Exacta De La Cámara De Vidrio Pero Tiene Sus Ventajas De Que Como Es Acrílico Pues Es Más Ligera Y Es Más Resistente Esta Si se Me Llegará A Caer No Se Va A Romper Como La De San Miguel Se Se Fijan Tengo Tengo Adentro Un Pequeño Pañal Es Porque No Tengo Drenaje De Aquí De Esta Área Y Pues Sigamos Con El Siguiente Paso Ahora Si Lo Más Importante Es Que Vamos A Sacar La La Jeringa Y Vamos A Agregarle Un Pequeño Pedacito De Algodón Este Paso Es Muy Importante Porque Muchas Veces Me Tocó Que Le Ponían Un Pedacito De Algodón Y Creo Que Era Excesivo Es Tan Excesivo Que A veces Las Mimas Semillas Van A Funcionar Como Tapón También Y No Van A Dejar Este No Van A Dejar Que Absor O Que Se Suelte Bien El Agua Porque Vamos A Hacer Tres Enjuagues Van A Hacer Un Enjuague Durante Cinco Minutos Con La Solución De Hipoclorito De De Es Con La Solución De Hipoclorito Y Pues En La Campanilla De La De Aguja Vamos A Poner Un Pedacito Vamos A Desechar Este Pedazo Es Un Pequeño Pedacito Pedacito Chiquito Si Si se fijen Que es cosa De nada Es casi Nada Más La Pura Embarrada Del Del Algodón Es cosa De nada Y con el mismo Ángulo Lo voy a Empujar Hasta ahí Está Muy 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 Poquito Si No Tiene Que Ser Excesivo Esa Parte Porque Les Digo Que Se Les Va A Hacer Un Tapón Imposible De Tener Que Hacer Esos Enjuagues Este El Siguiente Paso Pues Como Tal Es Es El Más Importante No Importa Vamos A Dejar El Émbolo Acá Adentro Y Vamos A Sacar Por Un 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 La La Gelina No Pasa Nada De Todo Esto Se Va Esterilizar Y Vamos A Agregar Una Pequeña Porción De Semillas Tener Mucho Cuidado Es Muy Difícil De Estar Haciendo Todo Y Tratar De Estarles Explicando Agarra Un Pequeño Cuchillo De Cocina Y Hacemos De Cierva Y Esta Va a ser La Cantidad Que Voy A Utilizar Para La Siembra Fijan Que Es Una Pizquita Pero Son Miles Y Miles Y Miles De Semillas De Orquídea Y Las Vamos A Vaciar Al Émbolo Como Tal Yo creo Que Le Pongo Otro Poquitito Vamos A Hacer Las Concentradas Porque Vamos A Hacer Bastantes Frascos Y Me Gostaría Que El Desarrollo Me Fijado Es Como Más Este Es Más Eficaz Porque No sé Como Que El Acompañamiento De Una Plántula Con Otra Porque Muchas Vezes Lo Quise Hacer Como Que Por Separado El Desarrollo Este Lo Vamos A Poner Acá Se Me De La Parte Baja Y A Baja Todas Todas Que Se Puedan Todas Vamos A Darles Una Pequeña Oportunidad A Que Perezca En La Formulación Del Medio De Cultivo Pues Les Comento Que Es La Formulación De MS O Murashi Hesho Este Está Un Pico Molipicada Se Fijan Ya Está Todas Las Semillas Están Dentro De La Ferina La Ferina Como tal Como la Saje Ya Está Contaminada Y Se Trata De Descontaminar Todo No No Importa Hacia Allá Les Digo Utilizo Guantes Porque Estoy Utilizando Soluciones De Cloro Este Que Son Un Poquito Agresivas Para La Piel Y Vamos A Destapar Como Si Fuéramos A Inyectar Quitamos La Campanilla Y Utilizamos La Pura Aguja Para Absorber Movemos La Solución De Cloro Al 2% Y Este Es El Proceso Que A Veces Da Un Poquito De Miedo Por Por El Pensar Que Si La Cantidad De Cloro Que Utilizamos Es La Correcta O O No Porque Recuerden que Hay muchos Patógenos Que Pueden Resistir El Cloro Y Muchos De Ellos Son Capsulados Muchas Bacterias Son Capsuladas O Muchos Hongos Como Tal Como El Criptococco Neoforda También Que Es Un Microrganismo Capsulado Y Pues Resiste Mucho Las Condiciones Agresivas Del Cloro Y Pues Aquí Se Trata De Estar Agitando 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 Para Que Las Pequenas Microrbujas Que Que Puedan Contener Las Las Semillas Pues Se Muere Todo Todo Patógeno La Concentración Del Cloro Obviamente Este No es Mucha Como Al Punto De Que Las Semillitas Tengan Que Resistir Este Pues La Desproteinización De Del Hipoclorito O Como tal Más Bien El Ácido Hipoclórico Que Ya Viene Siendo La Solución Así Vamos A Estar Cinco Minutos Cinco Minutos Estoy Midiéndonos Con El Reloj Si se Fijan Ya Me Lo Quité Porque No Quiero Que Se Me Eche A Perder Cinco Minutos De Agitación 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 Para que Cualquier Pato Que En La Perezca Y Le Quita De Vamos Chale Cloro Prestaría Poquito Para Hacer Este Proceso Pero No Me Gusta Estar Haciendo Este Trabajo En el Laboratorio Porque Es Muy Largo A veces Y Te Puedes Tardar Y A veces Este Pues Me Me Pudieran Interrumpir Por Cuestiones Del Trabajo Y Lo Tendría Que Estar Haciendo Fuera De Horas De Trabajo Digamos En La Tarde Pero Pues Toda La Técnica Toda La Técnica Que Están Observando La Adapté Para Que Se Pudiera Hacer En Casa Cinco Minutos Más O Menos Cinco Minutos Cinco Minutos Apenas Va Dos Y Las Tengo Medidas Con El Reloj De Allá Este En El Proceso Voy Voy a Dejarle Voy a Hacerle Trece Enjuagues Con Solución Inyectable Agua Inyectable Como tal Está En la Farmacia En la Farmacia También La Estelicé Les estoy Enseñando Todo el Procedimiento Como tal Porque Les Digo Que Me Llevé Muchísimo Muchísimo Tiempo Muchísimas Muchísimas Probas Que Llegué A Realizar Muchos Frascos Que Se Me Llegaron A Contaminar Muchos Frascos Que No Se Me Llegaron A Dar Muchas Pruebas De Los Tipos De Medios Que Tenía Que Utilizar Porque También Llegué Utilizar Hasta Agares Para Crecimiento Bacteriano O Crecimiento Fúngico Como Nutritivo Pero Como Tenía Peptonas Siento Que No Le hacían Bien A Las Semillas Y Digamos Que Son También Como Ácidos Brazos Que Contienen Y No Les Ayudaba Mucho La Formulación La Formulaba Con Plátano Con Jitomate Tengo Una Formulación De Hecho De Hace 15 Años Subí Ese Post A Internet Y Lo Realicé Hasta Por Escrito Hice Un Diagrama Con Toda La Formulación De Cuando Empecé A Tener Los Primer Resultados Esa Formulación La Subí Si La Buscan Como Cultivo In Vitro De Phalaenopsis Y La Buscan En Imágenes Se Van En Encontrar Por Ahí Dos Hojitas Escritas A Lápiz Creo Que Si Es A Lápiz O Lápiz Era No Recuerdo Pero Con Todo El Diagrama De La Formulación De Los Medios Y Los Siguientes Pasos Para El Este No se llama Para El Cultivo Ya Casi Ya Casi Ya Casi Nos Estamos Asegurando De Que Todos Los Patógenos Como Las Plesiomonas Que Pudieran Venir En El Agües Agua De Garrafón O Levaduras Este De Cualquier Tipo De Especie Este Pues Terminen Siendo Destruidos Hay Unas Técnicas Donde Utilizan También Peróxido De Hidrógeno Al 3% Pero Creo Que No Se Me Hace Muy Muy Eficaz Este La Otra Formulación Que Utilizan Es Twin 20 Para Este También La La Esterilización Pero Ese Es Como Más Para Esterilización De Tejidos Este La Esterilización O El Cultivo De Tejidos Si Se Me Ha Hecho Un Poquito Complicado Porque Es De Verdad Muy Muy Difícil Este Mantener Las Condiciones De Esterilidad En Este Caso Este Pues Ya Es Estar Esperando A Que La Incloro Haga Su Trabajo Y Deje Vivitas Las Las Semillitas Patógeno Que Puede Estar En El Agua Perezca Y Obviamente Como La Semilla Este Orquídea Es Un Poco Fibrosa Este Pues Nos Va Resistir Al Cloro Como Tal Obviamente Pues Si Va Haber Muchas Semillas Que Si Perezcan Pero Esperemos Que La Mayor Puedan Dar Se Listo Ya Pasó El Tiempo Hay Técnicas Que Te Dicen Que Hasta Diez Minutos Este Agitando Las Semillas Pero Para Mí Me Ha Funcionado Muy Bien Con Cinco Minutos Poquito Pasadito Y El Siguiente Paso Es Desechar La Solución De Cloro Si Se Fijan Vamos Poco A Poco Todas Las Semillas Están Quedando Miren Ya Ven Para Que Era El Pañalito Para Que Pudiera Absorber Toda La Cantidad Excesiva De Agua Hasta Ahí Está Si Ahora El Siguiente Los Embajecitos Estos De Le hago Inyectable Vamos A sacudirlo Un poco Y Pues Vamos A destaparlo Hay de Vidrio También Pero Se Me Hacen Un Poquito Más Difícil El De Destapar Si En Está Estéril No Hay Corrientes De Aire Ahorita Estoy Dentro De La Casa A Comparación De Como Lo Hacía En San Miguel Que Lo Hacíamos En Un Cuarto Donde Tenía Dos Entradas De La Casa Y Entraban Muchísimas Corrientes De 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 Aire Y De Polvo Y Aún Así Se Nos Se Daban Los Frascos Era Migo A La Contaminación Que Pod Este Ya En Próximos Videos Subiré Este Cuando Estoy Preparando Los Medios De Cultivo Ahorita Tengo Un Poquito De Música Espero Que Youtube No Me Vaya A Monestar Por El Vídeo Porque Tengo Música De Fondo Pero De Todos Vamos Al Final De Cuentas Como No Monetizo Este No Me Importa Mientras No Me Lo Restreca El Video Y Después De Esto Ahorita Les voy A Seguir Enseñando Los Siguientes Pasos Después De La Siembra Y Nada Les voy A Enseñar Estos Cinco Frascos Y Ya Los Otros Voy A Dejar De Grabar Listo De El Primer Enjuague Para Quitar El Exceso De Clodo Enseñar 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 Amén. Este proceso lo hago así porque las semillas como tal ya no están estériles, desde el momento en que se abrió la vaina se contamina todo, nomás se dieron cuenta la cantidad de contaminantes que hay en el ambiente, que es increíble pensar cómo todo eso, todo eso que por ejemplo pudiéramos ver como crecimiento en los medios de cultivo es lo que 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 la cantidad de semillitas la mayor parte de ellas está sedimentada y vamos a seguir con el proceso de quitar el cloro vamos a agarrar de aquí y otra vez vamos a desechar esa agua vamos a la última parte vamos a ver si se quedan vamos a ver si se quedan no tengo el teléfono en modo avión no voy a hacer que me marquen obviamente una noche o un rato me marquen pero ya me ha pasado que me cortan el video cuando me marquen y seguimos en la enjuague, agitación, agitación, agitación para que todas las cantidades excesivas obviamente son cantidades pequeñisimas las que se quedarían de cloro pero pues vamos a tratar de sacar todas las semillitas en este caso se están lavando y en teoría ya están estériles y ahora si les echamos lo último y ahora esta parte es de las que a mi me gusta hacer muchos dicen que ya si como están las semillitas pues ya las pueden utilizar para empezarles a poner en los frascos pero obviamente se desperdician muchísimas y a mi me gusta distribuirlas con la misma solución esta digamos una solución de agua inyectables agua sin nada si ven esto ya no tiene nada sale y ahora vamos a agitar de manera que las semillitas que se quedan en el algodón también se vienen para acá hay una pequeña cantidad de semillitas ahí no me gusta dejar nada pero bueno ahora si lo que sigue es la distribución de las semillas vamos a empezar con los frascos están empapados de cloro pero me encargué de no hacer llavios ahora si esta parte vamos a dejarla aquí está todo limpio los acabo de sacar de la olla y vamos a hacer una pequeña agitación si se fijan que les puse papel aluminio por debajo porque las tapas estas ya son este tapas que están muy usadas ya son de medios de cultivo que hice anteriormente y por lo que veo se me empezaron a oxidar y el óxido me les empezó a caer al medio de cultivo están todas homogéneas las semillas echamos unas cuantas botas y volvemos a tapar todo esto lo hago de la manera más cuidadosa porque les digo que cualquier corriente de aire cualquier cosita no tiene contaminantes también todo esto está estéril aquí está homogenizamos homogenizamos y agregamos unas cuantas botas suponen que estamos echando por botas yo creo que le calculo que estamos echando por cada gota unas cincuenta semillas este me va a tocar ahorita apretar la hora la misma cámara me permite estar hablando aquí en frente de los medios si lo estuviera haciendo una cámara de flujo laminar obviamente pues está aventándome aire constante hacia mí y no deja que cualquier corriente contaminada me decayera en los medios de cultivo pero pues de todos modos esto trata de estarlo haciendo en silencio para no contaminar se fijan las tapaderas están flojitas las a la hora de la esterilización del medio este también las dejo las dejo enfriar dentro de la misma olla para que no no me hagan este no me haga vacío a la hora de que se enfríe el frasco porque se terminan sellando los frascos con vacío y a la hora de destaparlos este succionan toda la cantidad de aire que hay alrededor y es muy probable que se contaminen es la 1 con 13 y escuchar la 1 con 13 en Classics en orilla y echamos más semillas ya se me está tomando la solución pero sigo teniendo muchos más frascos aquí y muchas semillas todavía yo creo que todavía podría hacerlo este... otras dos o tres vueltas debes también tener cierta habilidad en las manos para que no... porque utilizo este método muchos le digo como utilizan como tal la vaina verde o sea la esterilizan la misma cantidad pero en este caso la vaina la andan esterilizando hasta con cloro al 30% pero... pero... me gusta este método así de agregarle el ajo porque... se me hace muy... muy viable la homogenización de... la cantidad de... de semillas que... que caen por frasco y... este es el último si se fijan miren esta... esta tapadera y esta... algo oxidada este... este... este medio que estoy utilizando en medio de... de cultivo es agar en otras ocasiones he utilizado gensan que es muy efectivo y tiene este... como mayor estabilidad durante... el tiempo que se utiliza ya que... el agar puede empezar a escalinizarse y el gensan se mantiene... mantiene el pH ácido porque... el medio de cultivo debe mantener un pH entre 6 y... 5... para que el desarrollo de las semillas sea óptimo bueno... aquí todavía tengo semillas... tengo... solución... pero... nos vamos al siguiente paso... que es... este... el cierre de los... de los frascos... trato yo de no... de no... este... sellarlos completamente porque obviamente las... a la hora de... del desarrollo de la... de las... de los primeros protocornos... este... pues obviamente van a empezar a sintetizar las primeras... los primeros cloroplastos y van a empezar a verse los primeros... este... protocornos verdecitos... pero... este... necesitan también mucho... mucho... el intercambio de los gases... por eso no hay que ajustar las tapaderas... hay que dejarles... flojita... para que puedan respirar... obviamente después de este proceso... este... sigue la esterilización... eh... en el mechero... ahorita le voy a agregar más alcohol... y... el sellado... el sellado... va a llevar este... el... plástico... de la cocina... este que se llama... papel... creo que es plástico... celofán... si no... no me acuerdo su nombre... y... pues... sigamos con el proceso... quitamos... exceso de... de agua... y... vamos a... irlos limpiando... ahora si vamos a utilizar... el pañadito... por aquí... para quitar... exceso de agua... exceso de agua... y... nos vamos a ir... uno por uno... esterilizándolos... y sellándolos... así... etc... el tipo... perfecto... un poquito... de... de tanco... vamos a quitar... sacudirlo... pero no... mejor... porque no... puede contaminarme... también... mejor... me lo voy a... a poner... porque estos guantes no son quirúrgicos, son guantes de látex normales, los que puedes conseguir en cualquier farmacia y hay unos que sí son quirúrgicos, los que están completamente estériles, vienen en bolsita, también tengo de esos, pero en esta ocasión no los tengo, tengo hasta un agujerito ahí, mejor si los sigo utilizando, acabo que están ahorita ya están bien emprendados de cloro y el siguiente paso es la esterilización de los medios de cultivo, aquí tengo un poco de agua, es un pequeño mecherito que hice, me agrego alcohol, es alcohol y detenta porque ya no están viniendo del alcohol más concentrado, ahorita por lo mismo de la pandemia estamos como más escasos en muchas cosas, hablando general y obviamente se disparó la cantidad de, de, vamos a, vamos a hacer el mismo, listo, bueno la función de esta pequeña lamparita es que en cuanto empiece a calentarse más el, el recipiente va a empezar a sacar a flamitas, este, un pequeño mechero, una pequeña estufa improvisada y pues vamos a, a despegarla para que, para que se caliente y la flama se haga un poquito más grande, vamos a guardar un poquito, ahí está, si se alcanza a ver la flama, estoy de hoy mismo subir el video, ahí está, ahí está, ahí está donde se pone el siguiente aquí para que se vaya escurriendo ese caldo, y esta es la parte difícil, sacar los trascos, bueno entonces, vamos a, a hacer más espacio aquí, con este pequeño dinosaurio, y es esterilizar toda la boca del frasco, les digo, como tal estas son técnicas de microbiología, la microbiología se esteriliza así todo, todos los recipientes que usamos, todos los tubos, todos los frascos, los esterilizamos de esta manera, para asegurarnos que cualquier microorganismo que se pudiera ver contenido en, en, este, en el envase, ahorita está calentísima, pero, el siguiente paso es este, es empezar a envolverlo, es envolverlo de plástico, este plástico, es muy fácil de conseguir, lo conseguí en la tienda, es el que utilizan para la comida, y encargarse de envolver bien toda la parte del aluminio, porque por esas partes pudieran también encontrarse, este, bichitos, que con las corrientes de aire, pueden, es, de, lembrar, les digo, este plástico, de alguna forma, deja respirar a los frascos, los deja respirar todavía, y no se me contamina, así, estos mismos frascos, ya los he subido en, en otros videos anteriores, cuando les estoy sacando, este, las plántulas, ya son, rehusados, muchas veces rehusados, y, seguimos, haciendo, este vino, vamos a bajar este vino, donde no nos estorbe, aquí tengo un papel aluminio, porque también vamos a terminar envolviéndolos con aluminio, para proteger toda, esta área también del, del envase, para que no se nos contamine, les digo que todo, todo, todo contamina, y, y aún, ya están, basta, cerrados los frascos, y esterilizados, este, suelen contaminarse con el tiempo, a veces, hasta meses después, ya, ya, con plántulas, este, bien crecidas y todo, y el frasco, estando sellado y cerrado, la misma, me imagino que la misma respiración de las plántulas, hace que, este, que ingresen microorganismos, en este caso, los microorganismos más patógenos que me han tocado, son los, este, los hongos, porque terminan, este, pues, comiendo y absorbiendo todo en el, en el medio de cultivo, y, las bacterias, pues, también, las, las bacterias, se dan cuenta que, en el poquito líquido que queda en el, en el, en el medio, pues, se hace un caldo, como tal, un caldo bacteriano, y, pues, ya no, ya de mucho sirve en el medio, consumen todos los nutrientes, y, muchas veces, las bacterias producen toxinas, que son su modo de defensa, y, pues, terminan envenenando las semillas, o los protocornos, en este caso, a veces, cuando ya están desarrollándose, este, pero, el número 2, el número 3, algo muy importante es marcarles la fecha de siembra, para que puedan, esto, 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 lo mismo, y, corren un poquito en la siña, cuando fue cuando se sembraron, y irles tomando, más o menos, el tiempo, el desarrollo de los protocornos, creo que estoy hablando un poquito bajito, pero es porque ya es bien noche, y no quiero que se despierte nadie, y, se fijan que hasta un poquito le sale, no importa que le pongan el plástico, así no se quema, y, muy buena, flama, y, les digo que, que esta ocasión, los medios, los hice aquí en mi misma casa, para evitar el traslado del laboratorio, porque normalmente, casi siempre, los medios, los esterilizo, como tengo ollas más, este, autoclaves, y más grandes, en el laboratorio, pues, me dan más chance de esterilizar muchos frascos, este, a la vez, pero, con la desventaja de que, en el traslado, pues, se me contaminan los frascos, no me gusta esa parte, no, no, no he tenido problemas hasta ahorita, los frascos, como vienen bien sellados, no, no hay problema, si se fijan, si se fijan, que darle una buena flama, es muy, 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 importante que no quede nada de se fijan que le doy varias vueltas y hasta se escucha como está hirviendo el agua sin miedo al éxito dice el de los memes no pasa nada no se estrella no es resistente las tapas está saliendo más plástico se pega pero se trata de esterilizar toda la área todo el aluminio envolver toda la parte que va a contaminar y se fijan las tapas quedan un poquito ahorita les voy a enseñar este es mi proceso espero hoy mismo durante la noche empezar a subir el video para que el día de mañana bueno ya hoy mismo pero este no las más más accesibles y lo puedan observar miren se fijan ya está todo todo sellado tiene una capa y